La jornada de hoy es un interclub que hacemos todos los años, coincidiendo con la fiesta de Viladecán de San Isidro. Lo que pasa es que siempre tenemos que ir combinando las fechas porque no puede ser nunca el día 15. Estamos teniendo 50, 32, 82 tripletas de petanca, por lo cual son unos 240 personas jugando a la petanca, o sea que para nosotros es un éxito. Es un deporte que en Cataluña estamos hablando igual de 6 o 7 mil fichas, pero es muy seguido, pero tenemos poco reconocimiento, pero poco a poco lo vamos arreglando. De momento bien, tenemos que echar otra más, pero de momento bien, si ganamos pasamos el grupo y jugaremos otra para pasar a premios. Y si perdemos, pues para casa. Son torneos que vienen gente muy buena, muchos campeones de Cataluña, campeones de España. Mucho nivel. Mucho nivel, muy bien, muy bien. Tener bastante temple, mucho temple. Ser una persona calmada, sobre todo. Gracias. Gracias.